¡Suscríbete al canal! Eres luz de América y cuando hemos tenido que defenderte, somos luz contigo. Hoy más que nunca renaces, este verano en Quito. Unidos somos paz. En menos de tres meses, la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil trabaja para ti. Atendimos más de 1.500 requerimientos. Intervenimos más de 117 kilómetros de vías en mal estado. Recuperamos 1.460 parques y organizamos más de 200 mingas para regular la correcta disposición de desechos. Hemos coordinado 107.000 emergencias a través de las cámaras de videovigilancia. Se aprobó la reducción de multas de tránsito. Y reactivamos la economía en las fiestas julianas con ganancias de cerca de 10 millones de dólares. Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Guayaquil, vuelve a los guayaquileños. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta primera cita. Esta primera cita en México es que aprovechamos esta visita también para poder entrevistar a personas a las que admiro y a mujeres también que han guiado también ese rumbo en mi vida. Así que ahora les voy a presentar a mi invitada desde México. Sin antes decirle que tienen que suscribirse y que también puede ser parte de nuestras membresías. La de primera cita 5.99 y la de ingobernables 9.99 al mes. Así que ya les presento a mi invitada. Olimpia Coral está conmigo. No saben cómo te he perseguido por todos lados para poder entrevistarte. Activista, feminista y creo que parte de la historia feminista importantísima de México. Muchísimas gracias por estar aquí y por permitirme entrevistarte y tener esta primera cita. Muy contenta de estar aquí. Sí, ha sido complicado el tiempo, las distancias, la autonomía, o sea, transitar con la autonomía es cuatro veces más difícil y eso hace que a veces los tiempos no nos acomoden, pero muy feliz de que nos hayamos encontrado. Olimpia, una vez nosotros compartimos un taller, estábamos dando un taller, tú hablabas de tu experiencia en México y yo hablaba de mi experiencia en Ecuador y ahí fue donde también aproveché de tomar el contacto porque también creo que has ayudado muchísimo a una chica en especial en Ecuador, pero sobre todo a todas en temas de violencia digital. Antes de llegar a eso quisiera que, sin necesidad ni de revictimizar ni recordar cosas que no hay que, por qué traerlo a la mesa, contar un poco tu historia porque la ley Olimpia, o sea, todo mexicano lo sabe y además todo latinoamericano que conoce la violencia contra las mujeres y la violencia digital la conoce. Tal vez un poco ese recorrido hasta llegar a este México que tiene la ley Olimpia. Bueno, pues yo soy Olimpia Coral, soy originaria de la Sierra Norte de mi país en un estado que se llama Puebla, de una localidad que se llama Huautzinango y ahí hace algunos años difundieron de mí un video sexual sin mi consentimiento que grabé con consentimiento con una expareja, pero que desgraciadamente se hizo viral sin mi consentimiento. Obviamente eso me llevó a diferentes circunstancias de revictimización, de burla, de miedo, de acoso. Incluso los medios. Sí, claro, incluso los medios. Entonces vaya al momento de intentar poner denuncias o al momento de intentar buscar apoyo, me topo con la impresión, la noticia de que eso no era reconocido como una violencia, no tenía un nombre como un tipo de violencia, se puede equiparar a otros tipos de violencias, pero no de manera especial como es una violencia perpetuada y ejercida de manera directa o indirecta a través de las redes sociales, de internet, de los espacios digitalizados. O sea, eso no existía. Claro, no tenía un nombre, podía llamarse o lo que llamábamos violencia cibernética, por ejemplo, pues tenía que ver con más cuestiones económico-financieras, phishing, robo de información, robo de tarjeta de dientes, robo bancario o fraudes interbancarios, pero el reconocimiento de los derechos humanos en los espacios digitalizados y más de los derechos humanos de las mujeres con esta doble noción de particularidades que tiene esta violencia, que es digital y al ser virtual parece que no existe, parece que no daña, parece que no te toque, en una villala, en una América Latina, en donde desgraciadamente casi tienes que llegar con semen en la vulva para que te crean que fuiste violada, en un territorio del sur global, en donde tienes que así que llegar golpeada para que te crean que fuiste golpeada en un ministerio de justicia, es una realidad que cuando tú presentas una condición virtual, pues las personas bajo esas circunstancias creen que no es cierto, o sea, si ya tenemos aún así el tabú injusto, el tabú despectivo, el tabú machista, pues cuando es en internet y somos mujeres, pues crece esa doble condición de desigualdad, de desproporción y además de visibilidad de la violencia, entonces al momento en que además no está reconocido en las leyes, pues obviamente que me lleve una gran sorpresa después de mucho tiempo, por supuesto de angustia, de miedo, de no querer vivir, de tener vergüenza de tu nombre, de tu piel, de tu cara, de tu nombre, Olimpia, pues era para mí una circunstancia en la que yo creí que no iba a salir hasta que... Porque fue muy grande esa exposición, fue muy amplia esa exposición una vez que sale el video. Claro, claro, a ver, es una obviedad que cuando sale, o sea, al momento en que sale un video sexual, principalmente ya es una noticia amarillista para cualquier sociedad, pero además de que vives en un pueblo pequeño, pues obviamente se hace ultra viral, y después de esto, bueno, pues los mercados de explotación sexual que refuerzan además las condiciones de explotación y de viralidad de esos contenidos íntimos, entonces eso hace que definitivamente, por ejemplo, cualquier otro tipo de acoso que no sea sexual, repercute, daña, atraviesa, pero cuando es sexual tiene una doble condición de afectación, ¿no? Entonces, además de que es agravado y es perpetuado a través de no solamente los espacios digitalizados, sino lo que llamamos o mal llamamos páginas porno, y al final del día son mercados donde se expone, se compila, se viraliza, se produce, se intercambian contenidos íntimos, sexuales, principalmente entre hombres, y que desgraciadamente, pues termina haciendo una violencia muy, muy grave para la gran mayoría de las mujeres que ahí hemos sido exhibidas. En la prensa también había, no sé si es en la prensa en total, pero había ciertos pasquines, como les mencionamos nosotros, que ponían como titulares ciertas frases respecto a lo que te estaba sucediendo, o sea, además de la violencia que se vive directamente, o sea, los medios y la sociedad como tal, la estructura, está para violentarnos a nosotras, ¿no? Claro, pues esto ahora tiene un nombre, se llama violencia digital, y tiene además un subtema que es una violencia sexual digital, una violencia sexual en internet, una violencia facilitada por las tecnologías, pero es sexual y el medio comisivo es digital, ¿no? Al momento en el que hablamos de la violación a tu intimidad sexual como un delito, el que hoy ya se conoce dentro de la ley Olimpia, si regresábamos 10 años antes, ¿no? 15 años antes, tampoco es algo nuevo, hay que recordar cuántos CDs, cassettes, memorias se venden a diestra y a siniestra, de cámaras escondidas en baños públicos, cámaras escondidas en hoteles, en moteles, en donde efectivamente hay dos sujetos, en caso de una relación heterosexual, heteronormada, hombre y mujer, quienes están o quienes salen en esos videos, pero que la perspectiva de afectación, incluso el zoom para poder cosificar el cuerpo, no es para el hombre, es para la mujer, desde ahí ya había violación a la intimidad sexual, y si nosotros le preguntábamos a las cámaras, oye, ¿qué te parecen estas memorias que en los 90, en los 2000 vendían afuera de las terminales de camiones de mujeres que iban a los hoteles, vienen dos tabús importantes, uno, ellas tuvieron la culpa para que van a ese hotel, no tienen derecho a vivir su sexualidad, y además su cuerpo es un producto al sistema y a la cultura porno, a la industria pornográfica, y dos, la culpa siempre va dirigida directamente a las mujeres y se evade completamente la responsabilidad del agresor, esto hace que este tipo de violencia se haya popularizado de manera, pues, mucho más anglicista con el término porno-venganza o de revenge porn, algo que nosotras, las mexicanas, las latinas, nos hemos posicionado fuerte y claro, sobre todo hasta esta influencia estadounidense, porque decirle porno-venganza acota directamente la violencia, a minimizarla, y además a generalizarla en un sentimiento completamente injusto y desproporcional, como lo es la cultura porno, la cultura y la industria de cosificación, de venta y explotación de nuestros cuerpos, basado en un discurso completamente tramposo, neoliberal y patriarcal sobre nuestras libertades de las mujeres, y decirle venganza significaría revictimizar a ser responsable a la víctima, venganza de qué, de amar, de confiar, de vivir sexualidad, y eso tampoco quiere decir que nosotras en la filosofía de ley olimpia o en nuestras filosofías personales estemos a favor de hablar en un discurso, de decir, cuando hablamos de sexting, hablemos desde un sentido no responsable, porque tampoco es que yo diga, oye, es mi cuerpo, oye, es mi decisión, eso sí es verdad, pero en una cultura porno, ese discurso se maniquea, se retoma, y entonces hay que decirlo, todas las mujeres tenemos derecho a vivir nuestra intimidad, nuestra privacidad, nuestra sexualidad, sí, las mujeres tenemos derecho a navegar seguras en internet, sí, tenemos derecho a hacer sexting si es que así lo queremos, sí, por supuesto, pero la pregunta es si hay un sexting y hay espacios seguros para vivir sexting, exacto, y la respuesta es no, así es, la respuesta es no, no hay sexting seguro en una red insegura, no hay sexting seguro en una red patriarcal, si hacemos un poquito de antropología, podemos encontrar, por ejemplo, que Adalo Baus fue la primer mujer en descubrir un algoritmo algebraico para lo que hoy conocemos como intercambio de datos de información a través de los algoritmos, pero son cuatro pelados, por así llamarlo, que tienen el control de nuestros datos de información, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, y que son empresas privadas quienes tienen el control de la información y que nuestros países, por ejemplo, ahorita en Argentina, o por ejemplo, las mismas legislaciones de Ecuador, tenían que hacer mesas de trabajo con las empresas para poder revisar una legislación en materia de violencia digital, porque hay que pedirle permiso al poder político empresarial de los derechos humanos que pueden aceptar o no en nuestros regímenes democráticos, me parece eso, además de que es completamente asombroso, es otra vez como las mujeres, las personas, los UREs globales, a pesar de que somos uno de los países más conectados a Internet, los UREs globales, también no dominamos las tecnologías y desgraciadamente hasta el 90% de las mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de violencia digital. Y ahora, Olimpia, muy claro lo que me mencionas, pero me queda la preocupación, porque siempre nosotras pensamos eso, por ejemplo, cuando obviamente la sociedad nos dice que porque estábamos por ese callejón oscuro con esa falda, evidentemente te iban a violar, ¿no? Entonces, nosotras tratamos de decir no, no deberían hacerlo, pero sin embargo, nosotras sí pensamos que claro, yo no voy a tomar ese callejón, ni me voy a poner esa falda, precisamente porque esto puede ocurrir. Lo mencionas en el tema de las redes sociales, yo puedo hacer sexting con mi pareja, pero claro, yo sé que no estoy segura, ¿qué hago yo como mujer? ¿Qué puedo hacer? ¿Me quedo con ese miedo o qué hago para poder tener una sexualidad totalmente libre, segura y adecuada como quiero vivirla yo? No, sería una completa utopía que tú y yo pudiéramos aconsejar a las niñas y a las mujeres que nos ven qué hacer para tener un sexting seguro. De hecho, me parece irresponsable quien así lo mantenga, quien diga 10 cosas para hacer sexting seguro. Vamos, hagan sexting seguro, no hay problema, porque me parece que es una irresponsabilidad porque nosotras no controlamos los datos de información. Exacto. Pero también me parece que estamos en contra de un discurso abstencionista, de un discurso de no lo hagas, cierra las piernas, no te cuides, porque no queremos caer, además de un discurso conservador, no queremos caer en una condición de reprimir los derechos de las personas. Entonces, yo creo que esa respuesta la voy a tratar de dilucidar con una metáfora. El sexting es como rasurarse las piernas. Yo preguntaría a todas las mujeres que nos ven en este momento. En el COVID-19, cuando estuvimos encerradas, cuando estuvimos sin salir, cuando no teníamos que salir a la calle, a nada, estábamos en nuestras casas tres meses encerradas. Diario, cumplimos el estereotipo de belleza, de rasurarnos las piernas todos los días, porque además es un estereotipo de belleza que solo se le impone a las mujeres. Así es. Aunque hombres y mujeres tengamos vellos, el asco, la vicisitud que se da al respecto del cuerpo, el ojo masculino es sobre el cuerpo de las mujeres. Claro. Y entonces, diario nos rasuramos las piernas, diario nos mutilamos, tomamos el rastrillo y nos quitamos los pelos de nuestro cuerpo, aunque nadie nos viera. Tal vez la respuesta sea en un porcentaje muy mayor, que no, la gran mayoría no lo hicimos. Entonces, la pregunta es, hoy en día, entonces, ¿nos rasuramos porque queremos? ¿Nos rasuramos porque nos hace sentir bien a nosotras de manera autónoma, libre, independiente? ¿Nosotras queremos rasurarnos porque así lo aprendimos o porque es a un gusto innato de nosotras? Porque así lo aprendimos, porque una cultura pornográfica, un instrumento masturbatorio, como lo ha hecho a la industria de porno, a nuestro cuerpo, además con ciertos grados de pedofilia, se nos dice que tenemos que tener un cuerpo sin vello, una vulva cerradita, un cuerpo blanco, ¿no? Y en ese sentido, cumplir ese estereotipo de belleza a los ojos del hombre, o sea, que el hombre que diga, a mí me gustan las mujeres sin vello, es porque tiene ciertas nociones de aprendizaje sexual, incluso pedófilo, ¿no? Claro, claro. Que tampoco es su culpa, vaya, prendes cualquier película, prendes cualquier lugar, tu compadre te enseñó a hacerte hombre por medio de la virilidad de la posesión del cuerpo de una mujer, por medio de la posesión de los cuerpos para ser penetrados, para ser poseídos, la mía, mi esposa, mi hija. Entonces, con esta analogía, yo quiero explicar el sexting. Hacemos sexting porque nos da placer, hacemos sexting porque queremos, hacemos sexting porque a nosotros, porque nosotras realmente vivimos nuestra intimidad sexual, es algo que nos da placer a nosotras, si en casa la respuesta es sí, entonces pasemos al siguiente plano, hablemos un poco de ciberseguridad. Pero yo quiero que antes de hablar de ciberseguridad y de medidas que no puedo yo controlar al 100%, quiero que subjetificemos completamente esa respuesta, que la interioricemos y que pensemos, si es verdad, que hacemos cosas con placer o para complacer. Exacto. En un rango, además, en donde no me estoy sacando los datos a deriva, hace algunos meses presentamos en la máxima casa de estudios de este país un informe de violencia digital en donde, desgraciadamente, pues 90% de las mujeres, las personas que han sido víctimas de violencia sexual en Internet han sido mujeres y además de estas, un porcentaje muy grande son mujeres jóvenes y universitarias. Y entonces, cuando les preguntamos a estas mujeres que fueron víctimas de la violación a su intimidad sexual, por medio de qué o cómo fue la llegada de esa viralidad, de esa información sin su consentimiento, fue a raíz del sexting. Y cuando les preguntamos que con quién habían hecho sexting, nos respondieron que con una pareja heteronormada 9 de cada 10 de ellas. Y además de eso, 98 de ellas dijo que inició su relación sexual digital a petición del hombre. Claro. A petición de él. Y es que si hiciéramos un poquito de memoria histórica en nuestras propias vidas, si nosotras nos hemos relacionado de manera heteronormada, un día nos levantamos diciendo, hoy quiero perder la virginidad. En este mundo que además nos hace pensar del Imen y todas esas cosas raras que nos inventan, ¿no? Un día nos levantamos de niñas de 18, 17, 16, a la edad que ha iniciado su vida sexual, y dijeron, hoy tengo ganas de vivir mi intimidad sexual y voy a tener relaciones sexuales, le voy a hablar a mi novio para que nos cuidemos, no tengamos ningún tabú, porque además, en primer lugar, si las relaciones sexuales rompiendo con el discurso conservador ya no son para procrear, sino para tener placer y vivir tu intimidad, realmente nos levantamos nosotras, aprendemos en una educación sexual, en autonomía, en nuestra erótica o en la erótica del hombre y el placer del hombre. Así es. Y del otro tiene nombre y apellido en masculino. Claro. Entonces, me parece importante esta analogía porque justo esa es la preocupación, no es que Ley Olimpia sea abstencionista, es que Ley Olimpia quiere ir a la raíz del problema, que hagamos cosas con placer y no para con placer. Voy a la Ley Olimpia, pero quería terminar esa idea, porque es verdad, o sea, ahora recordando siempre, yo me acuerdo cuando era adolescente decía, no, mi primera vez va a ser, lo voy a pensar, va a ser de esta forma, se lo voy a contar a mi mamá, y nunca fue así, o sea, no fue ni de una forma violenta ni nada, pero no fue tal vez, y ahora pensándolo realmente como yo quería, como yo había planificado tal vez, y tampoco había tenido la educación sexual necesaria para poder llegar a ese momento, ¿no? Entonces, creo que muchas, bueno, ahí están las estadísticas, creo que es en México, me decían este estudio, pero si lo hacemos a nivel latinoamericano es así. ¿Cuántas preocupaciones también tenemos nosotras, futuras madres, o las madres, mi madre, etcétera, por nuestras niñas también, cuando vayan a pasar por este proceso, porque no nos sale de nosotras, sino desde la mirada del otro, y este otro es el hombre, más que nada. Claro, y además me parece importantísimo aquí dejar muy en claro que justo es por una manipulación colectiva, o sea, el porno es la pedagogía de la educación sexual. Claro. Y por más que hablemos de educación sexual, o sea, ¿cómo es que aprendemos a tener relaciones sexuales? Fue bajo nuestra mamá, nuestro papá, que se nos explicó, en la escuela no pasamos de ponerle un condón a un plátano, o sea, simplemente hasta incluso las realidades de contextos diferentes, eficioanatómicos de nuestros cuerpos, los hombres se pueden ver sus penes, se conocen ellos, ellos saben, o sea, se empiezan, incluso hay un estudio latinoamericano que los hombres empiezan sus masturbaciones desde los ocho años, explorar su pene, su cuerpo, vaya, ellos pueden andar en bicicleta con un chorro de cada hora de Ecuador y en México con los pezones de fuera, y nadie les va a decir, tápate, no seas promiscuo, acuérdate que las mujeres violan, acuérdate que las mujeres son sexuales por naturaleza, compórtate como quieres que una mujer te trate, ellos no viven esas situaciones de violencia, entonces hay una disparidad gigante, una desproporción de desigualdad gigante, y entonces en este sentido, cuando vemos nuestros cuerpos, nosotras tenemos estas desventajas, muchas no sabemos ni siquiera la diferencia entre nuestra vulva y nuestra vagina, cuántas de nosotras hemos tomado un espejo y nos hemos visto nuestra vulva, eso de que si es con mi placer, muchas veces ni siquiera sabemos dónde está nuestro clítoris, porque tampoco es algo que se nos enseñe, porque el placer sexual femenino no es una parte de la agenda importante para el empoderamiento de nuestros propios cuerpos, nuestros propios placeres, nuestros propios sentipensales como mujeres, entonces creo que si hagamos cosas con placer y no con placer, es el punto número uno para decir, hay sexo inseguro, no lo hay, pero quiero yo, o sea, hagamos un test de nuestro consentimiento, es un consentimiento real, autónomo, independiente, placentero, que a nosotras estamos 100% seguras de que así es, sí, sí, bueno, entonces pasemos a la siguiente ronda, que es elementos de ciberseguridad, que no se vea tu cara, que no se vea tu rostro, no utilices redes sociales más inseguras, Facebook, Twitter, Instagram, activa la destrucción de la imagen de manera instantánea en tu dispositivo a través de tus herramientas y de tus opciones de ciberseguridad y de datos y de metadatos, genera además acuerdos importantes para este intercambio con la persona de preferencia, que es una persona que tú conoces físicamente y si no, bueno, si confías en alguien, a lo mejor virtual, una relación virtual, procura que los elementos de ciberseguridad de tus datos, de tu información, de tu identidad, no sean visibles y además, bueno, puedes utilizar otras herramientas mucho menos inseguras, Confident, Wicker, Telegram, pero que quede claro que no, esto es una promoción a la explotación ni tampoco a la romantización del sexting, aunque el sexting no es un delito, pero tampoco hay que romantizarlo y al final, bueno, haz acuerdos, creo que los acuerdos son muy importantes, a mí me gusta que de veces aquí, no me gusta que de veces aquí, a mí me gusta mandar fotos, pero no quiero prender la webcam, ¿no? De preferencia a niñas pequeñas, están cada vez más indiscuidas en situaciones que tergiversan los discursos de empoderamiento a mi punto de vista, que manipulan las condiciones de explotación de las mujeres, sobre todo en una red social como TikTok, ¿no? Y en las que muchas de ellas, cómo no van a buscar la aprobación masculina, la aprobación social, si es de que prendemos la televisión, lo primero que sale es la identidad de cómo debería ser una mujer, si cuando salimos a comprar algo, todo esté en hipersexualización de nuestros cuerpos y es una vida que nosotras, desde infantas, desde niñas, desde mujeres, tratamos de buscar esas aprobaciones. Olimpia, ¿hay algo que mencionabas? Que este empoderamiento, digamos, no me acuerdo cómo era la palabra, no es falso empoderamiento, pero sí auspiciar de alguna forma. Y a mí me pasó algo también en la vida, yo le comentaba también a mi pareja eso, que yo era de las que pensaba que no, con una persona, nada más, con un hombre, nunca más, porque todo eso va creciendo, ¿no? Y además, como que uno se siente culpable si tiene otra pareja y mi cuerpo, entonces ya soy promiscua, entonces yo recuerdo que una vez, claro, viendo todos estos mensajes que te llegan por otros lados, que tienes que disfrutar tu cuerpo, que tienes que disfrutar la sexualidad, pero también hice bombardeo de este tipo de discursos y narrativas, entonces llegó un momento en donde decía, bueno, está bien, yo lo voy a disfrutar, pero, y llego a la conclusión de, claro, era por complacer al otro más que por complacerme a mí, porque tal vez yo no lo necesitaba, yo no necesitaba disfrutar ni con uno ni con otro, sino que simplemente de mi sexualidad, pero, e incluso hasta personal, hasta individual, pero como con esta sobrecarga de mensajes de empoderamiento, de sexualidad femenina, como que a veces no sabemos y nos sentimos menos feministas o menos mujeres si no disfrutamos la sexualidad, ¿no? Entonces, como que por ahí, ¿cómo pensamos o cómo llegamos a pensar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal? Hay muchos mensajes desde el mismo feminismo que a veces no entendemos y nos confunden, incluso nosotras creciendo, ¿no? Desde adolescentes hasta ahora, yo tengo 32 y todavía he sido confundida con muchas cosas. No, yo también. Primero, no hablo en nombre del feminismo, no voy a dar mi respuesta en nombre del feminismo, porque yo no soy una autoridad, ni me creo la sabelotodo, ni soy la mera mera y yo soy la, con lo que diga es ley. No, o sea, yo voy a responder esa pregunta con lo que yo pienso, en lo que yo creo, y con base a mis sentipensares de mis propios contextos, y que de los contextos que además se reflejan en niñas y adolescentes de lo que una década de mi vida he estudiado, ¿no? Primero es importante señalar que no vivimos, más bien, que vivimos en terrenos disparejos entre hombres y mujeres. Ya pisamos terrenos disparejos. Entonces, al momento de, vamos a desentrañar, por ejemplo, este empoderamiento que se nos habla. Primero, es como un empoderamiento que se habla desde un ámbito patriarcal. He escuchado a muchas mujeres, sobre todo en las políticas, en partidos políticos, que dicen, yo empoderé a muchas mujeres. Una vez una gran amiga de territorio me jaló las orejas y me dijo, limpia, es que nosotras no empoderamos a nadie, ellas se empoderan solas. Y es que a veces tú lo haces con una buena voluntad, con una buena conexión, y no necesariamente entender que todo lo que se nos ha hecho entender, todo el conocimiento, es un conocimiento, pues, que ha tenido una ventaja de hombres. Claro. Y no es un conocimiento que ha tenido ventajas de nosotras. Simplemente en este país, nosotras pudimos votar 65 años después que ellos. Simplemente en esta América Latina, nosotros, más de la mitad de la vida de ellos, apenas nosotras fuimos reconocidas como ciudadanas. Simplemente en este país, a mediados de la época de los 50, inicios de la época de los 60, nosotras solo fuimos sometidas a ser las buenas, las acompañantes, las amas de casa. Simplemente la manera en cómo hemos decidido tiene un terreno disparejo, desproporcional. Entonces, me parece importante que si no hablamos de la raíz, que es patriarcal, de la raíz, que ya es proporcionada, y de la pedagogía en cómo se nos enseña a nuestro sexo, no en una erótica en femenino, pues ya desde ahí creo que hay mucho que cuestionarnos, ¿no? No es que yo diga, oye, sí, me voy a empoderar, ¿sabes qué? Sí es cierto, mi cuerpo, mi decisión, hoy mismo voy a ir a todos esos lugares y yo voy a tener sexo con todos los hombres que yo quiera. Aquí la proporción es grande porque definitivamente nuestros cuerpos son los penetrados, son los poseídos, son los utilizados, son los cosificados, son los hipersexualizados. O sea, en esta noción de tomar, fíjate cómo es tan tramposo el sistema. Tomó este discurso de liberación y dijo, claro, pero aquí, la pregunta aquí para decir, ¿hago bien o hago mal? Es, ¿a quién beneficia? Exacto, exacto. Solo yo así, yo no sé si lo que estoy diciendo, vaya, tenga razón, no quiero tener la razón. Yo solo, vaya, mi flujo, mi diagrama de flujo para el pensamiento y mi razón es, ¿a quién beneficia? Sabiendo que ya nosotras hemos sido las no beneficiadas, ni las no protagonistas, ni la filosofía, el arte, la música, la política, los medios, no están encabezados directamente con un tentipensar de mujer y una condición desde nuestras feminidades. Entonces, feminidades no en el sentido estricto de una postura de, vaya, de cosificación o de estereotipos de género, sino en el sentido estricto de las feminidades, de las diversidades de feminidades que las encontramos las mujeres. Entonces, en este sentido, ¿a quién beneficia? O sea, ¿a quién beneficia? Por ejemplo, algo que hay que tocar y que hay que hablar, justamente esta territorialización digital y este nuevo colonialismo digital que existe sobre el beneficio de las empresas, por ejemplo, con OnlyFans. Claro. ¿No? O sea, y no nos vamos a ir a la persona que hace OnlyFans, ni a la persona que recurre a OnlyFans, porque eso tiene mucho que discutir, si no tiene que ver con las personas, tiene que ver con el sistema económico financiero, incluso con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. El 1% de las ganancias de una publicación o de una cuenta de OnlyFans es, cuando bien les va, la ganancia de la persona que está ejerciendo la venta de estas fotografías. El otro 99% es la ganancia para el patrón, para la empresa. Entonces, ¿quién se beneficia? Claro. Nos tienen mirando, terminan dándonos las migajas de esas ganancias, de lo que está promocionado bajo, y ahora les sale gratis porque es inversión cero. Claro. Ganancia 99%. Inversión solamente un discurso y una narrativa que beneficia principalmente a quienes son consumidores, ¿no? Claro. Y aquí el problema no es la chica que hace OnlyFans, ni la persona, ni la mujer, ni las personas y entidades que se dedican a OnlyFans. Aquí el problema es el mercado desproporcional que nos hace y nos sigue haciendo ver a las mujeres es que la única forma, ¿no?, de enriquecernos, de tener autonomía financiera es a través de la explotación de nuestros cuerpos. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué fregados? ¿No? Me parece que por ahí tiene que ir la reflexión y es una reflexión económica. Así es. Y la ley Olimpia, ¿no? Por si acaso yo hice una especialización en género, violencia y derechos humanos en la Flaxo y hay una parte de mi tesis en donde hablo del caso México y donde hablo de tu caso, la tengo aquí adelante, y ahí hablo de tu caso y sobre este conjunto de reformas legislativas que se hicieron en México, llamas ley Olimpia. ¿Qué es exactamente la ley Olimpia y cómo sanciona, digamos, al violento en este caso? Bueno, ¿qué es la ley Olimpia? Eso tiene dos respuestas. Por un lado, la ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas que reconoce la violencia digital como una modalidad en las leyes específicas de mujeres. Ejemplo, la 43-85 de Argentina, la ley de acceso para las mujeres, una vía libre de violencia en México, y así, o sea, vaya, que reconoce dentro de la ley la violencia digital como aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, conocidos y por reconocer, que dañan la privacidad, la dignidad, la seguridad y la vida íntima de las personas. Pero además de todas estas violencias que ya se reconocen de los espacios digitales, hay una que tiene una laguna legal, una faltante, un léxico, un jurídico, por así decirlo, que es la especialidad de violación sexual dentro de los espacios digitales, que es hoy el tipo penal, delitos contra la intimidad sexual, que castiga hasta con 10 años de cárcel con agravantes, ¿no? Y hasta 500 medidas de unidad, que son casi más de 100 mil pesos, ¿no? A quien difunda, distribuya, compile fotografías, videos, audios, cualquier otro tipo de material íntimo, real o alterado, por esto de la inteligencia artificial, que sea sin el consentimiento de las personas. O sea, desgraciadamente está lo que llamamos la difusión de PACs, la difusión de NUDs, la difusión de cualquier material sexual íntimo no consentido. Hoy es un delito, al menos en todo el territorio mexicano, y esperemos que próximamente en los diferentes países en América Latina. Esto no significa que nosotras estemos a favor del punitivismo, como una salida a la justicia o como la reparación del daño a una víctima en América Latina, con grandes deficiencias en el sistema penal, grandes deficiencias en el sistema carcelario, y que además grandes desigualdades para las mujeres. Pero tiene que ser nombrado, todavía estamos investigando, reacomodando el que no sea restrictivo, punitivo, todavía estamos investigando cuestiones que ayudan a diferentes tipos de reparación del daño, que no tenga que ver con esta justicia patriarcal, pero de momento es lo que tenemos al alcance, y de momento es lo que tenemos a la mano. Si no entonces cualquier medio de comunicación al que ose de decir, oye, pues yo encontré un video porno, porque así le llaman, no le llaman, tengo en mis manos la violación a la intimidad sexual de alguien, encontré un video porno de alguien y lo voy a subir. En México, al menos, medio de comunicación que se atreviera a hacer eso, estaría violando la ley oligia. Claro. En cualquier lugar, incluso cuando en mi país se haga apología, decir tengo, por ejemplo, en el caso de alguna exgobernadora que se le ocurrió decir en una conferencia de prensa, tenemos las fotografías de varias diputadas, hizo apología a la ley olimpia. ¿También puede ser sancionada? No necesariamente en lo penal, pero sí en términos de violencia política en razón de género, pero si no se hubiese reconocido, entonces no existe. Claro, estarían haciendo eso. Por un lado, ley olimpia son estos cambios legislativos, que incluso en otros estados se reconoció como también Ciberacos. Ley olimpia sí fue una ley al principio, donde queríamos incluso unidades especializadas, de investigación, de sanciones, de capacitaciones, pero bueno, lo empezamos en un mundo donde todavía nos costó mucho trabajo hacer entender que lo virtual era real. Pero por el otro lado, ley olimpia no solo es la reforma, no solo es un conjunto legislativo de cambios jurídicos, sino que es un movimiento político, no electoral ni partidista, pero sí político, en donde las mujeres principalmente que hemos sido víctimas de esta violencia nos unimos desde la amistad, primero que nada, la resiliencia, el amor, la entrega, y formamos un frente nacional contra la solidaridad y un equipo colectivo de defensoras digitales donde ya sacamos un informe, donde tenemos un observatorio de violencia digital, donde estamos analizando, pensando, escribiendo, investigando, no solo somos las eternas víctimas, somos investigadoras, somos psicólogas, somos abogadas, somos amas de casa, somos estudiantas, somos antropólogas, somos ingenieras, vaya, nos hemos unido desde esto que nos atravesó a todas para buscar herramientas desde el territorio para que lo que no fue para nosotras, pues sea para otras mujeres, sea para otras generaciones, y la ley olimpia, pues hoy es un momento de causa de muchas de las que hemos sobrevivido y que se está extendiendo justo a América Latina. Y te iba a comentar, ¿hay otros países que ya tienen esto? Bueno, no sé si se llamará ley olimpia, pero ¿siguen este conjunto de reformas? Pues independientemente de que se llamara ley olimpia o no, que eso es, viene lo de menos, al final fue un hito, ¿no? ONU reconoce este cambio legislativo como la ley olimpia en todos los países de América Latina tiene ya una base, cualquier país que tomara las nuevas iniciativas después de la aprobación de México, pues al final todas son ley olimpia. Claro. Y no nada más por el nombre, ¿no?, sino por las circunstancias de levantarnos. En Argentina, por ejemplo, este próximo miércoles se va a aprobar ya la reforma en la asamblea, esperamos que tenga una aprobación satisfactoria y después se va al Senado para ya publicarse, esperamos próximamente. Ahí también fue en el mismo proceso que en México. Las compañeras desde Santa Fe hasta Jujuy vivieron sus casos, levantaron firmas, hicieron un chain.org, me empezaron a ver en redes sociales, hicimos acuerdos, yo me decía Argentina, vaya, ellas llevaron el proyecto ley olimpia al Congreso de Argentina, al igual que en México, o en Ecuador, que también otra compañera querida, adorada, como fue Isabela Núquez, que ella ha sido la heroína de su propia causa, la heroína de la causa de muchas, y además la mujer que ha puesto en la mesa de discusión una legislación como esta, y que a veces muchos legisladores se aprovechan, muchos legisladores ven y piensan que somos títeres, que las femizas somos botargas para andarlas paseando por los congresos, como si con eso calmaran... Y cuando hay campañas, mejor todavía. Como si con eso calmaran o quitaran la... Tomarse una foto, quitaran la culpa de sus misuginias y de sus machismos, ¿no? Y bueno, seguimos en este avance, tenemos contacto con muchas compañeras, ya se presentó también en el Congreso de Guatemala, están organizadas las compañeras de Honduras, pues en fin, nosotras no solo queremos la legislación, nosotras queremos un pacto internacional para hablarle a las empresas, que no es un tema solo del Estado y de la sociedad, es un tema de las empresas, es un tema en el que hay que hacer exigible al algoritmo, que es pachista y es patriarcal, y queremos cambiar el código, nosotras queremos desde la raíz cambiar el código y dominar las tecnologías. Las últimas dos preguntas que te hago, porque sé que te tienes que ir y mil disculpas, y igual muchísimas gracias por esto. Cuando la ley Olimpia solo es violencia sexual digital, o sea, no es, por ejemplo, en Ecuador, ahora nosotros hablamos y sobre todo yo hablo de una política de Estado que tienen, que es pagar troll centers y pagar a un montón de personas y para que buscar insultar a otras personas que piensan diferente. En este caso, me tienes delante una persona que todos los días está recibiendo insultos como, no sé si se puede decir en YouTube, pero bueno, como puta, como cuba jinetera, como que soy amante de tal fulanito, como que esto, o sea, y te empiezan a inventar cosas, obviamente relacionadas con la sexualidad porque somos mujeres, pero no hay una, Isabela está peleando con eso porque no lo hay realmente, incluso la ley que discutía Isabela y que trataba de mejorar de alguna forma, que es una basura, habla de hostigamiento, donde la ley dice que esa persona que, claro, que recibe hostigamiento por algún medio tecnológico o digital, pero que el hostigamiento será sancionada siempre y cuando el sujeto activo de la infracción busque cercanía con la víctima. Quiere decir, acosada todos los días, todavía no puedo denunciar hostigamiento hasta que esta persona se acerque, o me mate, o me da una apuñalada, o me tire ácido en la cara, y ahí entonces, o mi mamá, porque no sé si estaré muerta o no, pueda denunciar. Y así pasa con todo lo demás, con extorsión sexual también. Entonces, creo que estamos muy, pero muy atrasados. Y la ley Olimpia también implica este tipo de acoso, es solo sexual. No, a ver, aquí ya hay varios temas en la mesa, ya lo había explicado. La ley Olimpia no solo reconoce el ámbito sexual, la ley Olimpia por eso hizo un concepto de violencia digital, repito de nuevo, como aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información, que dañen la privacidad, intervención de tus comunicaciones, que dañen la intimidad, la difusión de fotografías, que dañen tu vida segura, el hecho de las amenazas que ya se va, y que dañen tu seguridad, como en el caso de la que se va pasando. Y más otros derechos humanos, que se agraven y se perpetúen en esta, por eso es que la definición es general. ¿Eso es violencia digital? Sí, se reconoce, sí. En el caso de México, solo lo incorporamos a la ley, porque nosotras sí tenemos reconocidos los ámbitos de acoso, sexual en diferentes ámbitos, tenemos la figura de hostigamiento, tenemos la figura incluso de violaciones y violaciones equiparadas, tenemos las figuras de estupros, vaya, tenemos leyes muchísimo más amplias, en las que a partir de la reforma del 2011, en México se reconoce el medio comisivo digital, o sea que cualquier delito que pase en el ámbito, y que tenga un medio comisivo, un medio de comisión digital, es un delito que se reconoce, sí, pero es que estamos hablando del caso de México, en el caso de otros países, si no se tiene, nosotras si metiéramos la mano en esas legislaciones, la meteríamos primero para reconocer la violencia digital, pero también reconocer otro tipo de violencias, que tenga el medio comisivo digital, como el caso de México, y además, bueno, el también entender que, aquí estamos hablando de un tema importantísimo, vivimos en países, con mucho abuso político y de Estado, si nosotras, con nuestro discurso, que ya lo maniquea el patriarcado, vamos y decimos, queremos que se legisle, para que se quiten los comentarios que me hacen, cualquier político puede decir, claro, sí, que se quiten, y entonces, cualquier persona, podría estar en la línea muy grande, de una ley mordaza, que pueda beneficiar a un político, y que a ese político, le puedan decir, político corrupto, me está acostigando, me está acosando, entonces, es importante que entendamos nuestros contextos, y que entendamos que, aunque las mujeres quisiéramos que se legisle todo, nosotras queríamos que se legislara todo, esto puede ser maniqueo al poder político y empresarial, y por eso tenemos mucho que reflexionar y hacer, y además, bueno, las empresas siempre quieren meter su cuchara, ellas no quieren, no les conviene que se legisle, pero nosotras vamos a seguir buscando las puertas, buscando su empatía, buscando su solidaridad, porque me parece que, si bien hay mucho más que seguir reflexionando, y debatiendo en otros aspectos, creo que nadie está en contra, de que cuando a una mujer se le ofende, a una mujer se le agrava, a una mujer se le violenta, en cualquier medio, esto puede ser una justificación, para normalizar la violencia. Pero créeme que en Ecuador, si hay esas personas que avalan esa, y además que estos defensores de la libertad de expresión, pseudo periodistas, mencionan esto que me decían. No hay libertad, en grandes y con letras gigantes, no hay libertad de expresión, cuando se daña la dignidad humana, no hay libertad de expresión, cuando se daña la dignidad humana, y no olvidemos, que también esos periodistas son hombres, y también tienen packs en sus teléfonos, y también se intercambian contenidos íntimos sexuales, y también van a mejor luchar en este macho progre, por los derechos de los trabajadores, y van a marchar por los derechos de la libertad de expresión, pero también son agresores en sus casas, muchos de ellos, y hay que hablarlo y hay que decirlo, entonces me parece importante, que aquí nadie quiere tocar la libertad de expresión, pero si la libertad de expresión, o en nombre de la libertad de expresión, se están violando nuestros cuerpos de manera digital, no hay libertad de expresión, que prevalezca ante la dignidad humana de las mujeres. Olimpia Coral, fíjate que habló tan fuerte, que empezó a llover, y empezó a caer truenos en México, para que vean el fuerte discurso, y también toda esa experiencia que ha tenido, y sigue en la lucha, muchísimas gracias por estar aquí, te agradezco muchísimo, para mí es muy importante, así que esperemos que Ecuador llegue también, ese cambio que México ha tenido, a lo largo de los años, por mujeres como tú, Olimpia, muchísimas gracias a todos, por ver esta primera cita, esperes que termine así con lluvia en México, gracias por suscribirse, y ser parte de nuestra membresía, nos vemos en otra primera cita. Carita de Dios, cielito lleno de estrellas, luz de América, hoy quería decirte cosas bellas, pero te vi sola y distante, ánimo, que siempre te levantas, y sales adelante, eres luz de América, y cuando hemos tenido que defenderte, somos luz contigo, hoy más que nunca renaces, este verano en Quito, unidos, somos paz. En menos de tres meses, la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil, trabaja para ti, atendimos más de mil quinientos requerimientos, intervenimos más de ciento diecisiete kilómetros de vías en mal estado, recuperamos mil cuatrocientos sesenta parques, y organizamos más de doscientas mingas, para regular la correcta disposición de desechos, hemos coordinado ciento siete mil emergencias, a través de las cámaras de videovigilancia, se aprobó la reducción de multas de tránsito, y reactivamos la economía en las fiestas julianas, con ganancias de cerca de diez millones de dólares. Alcaldía Ciudadana de Guayaquil, Guayaquil vuelve a los guayaquileños. ¡Gracias!